Música Si me enteras, abrázame, como si fuera la primera vez, como si me quisieras seguirlo aquí ayer, abrázame hoy. Si tú te vas, te olvidarás que un día te empiezo ya, cuando hayamos amigos y empezaste a amar, niños y niñas, y te amabas. Si no te vas, ya nada te encuentro, te quedarás en un solo momento en la eternidad, me quedaré sin nada si te vas. Abrázame, no me digas nada, abrázame, no quiero que te vayas, me lo sé muy bien, que tú te irás. Abrázame, como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras seguirlo aquí ayer, abrázame. Gracias, señor público. Si tú te vas, me quedará el silencio para contestar, que la ronda de mi cuerpo es la sola, serán mis compañeras que te vas. Si tú te vas, me quedará el silencio para contestar, que la ronda de mi cuerpo es la sola, serán mis compañeras que te vas. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!